Bueno, hola, acá estamos desde Francia para Soy Márquez, estamos justamente al sur de Francia y podemos ver detrás, lo que hay detrás mío, es la Catedral de la Virgen, acá en Francia y hay mucha gente que sale de acá a hacer el camino de Santiago con Postela, perdón. Les voy a mostrar un poco el lugar, este es el sur de Francia, no es plano, sino hay mucha montaña y acá viene mucha gente a hacer los pelegrinajes de lo que es de espiritualidad para hacer sus iniciaciones espirituales, para estar mejor, etc. Así que bueno, quería mostrarles un poquito cómo es la ciudad, es muy linda, eso sí, hay que estar en forma física para poder hacerlo. Hay que seguir muchas cantores, hay montañas de capillas y justamente hay que estar fuerte para poder hacer eso, porque demanda mucho esfuerzo físico. Ahora vamos a subir las escaleras, que son varios escalones para subir. Adentro de la iglesia no se puede filmar, obviamente, las partes están en misa. Pero acá vamos a ver mucha gente que para en este lugar para descansar un poco, porque de pronto hace mucho tiempo que están caminando, más o menos el viaje a Santiago con Postela, la gente tarda un mes en hacerlo a pie. Esta gente que viene acá, que podemos ver, son gente caminantes. Si, un desierto, haces, le salvo del Sur. ¿Los distantes están en misa? No, esto es un día, una vez más, ¡muyen, si, van! No, esta gente que viene aquí, ¡muyen, si! Se hagan un poco, ¡muyen! Se hagan un poco, ¡muyen! Buen un poco más a tiempo, ¡muyen! No, ya, 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 ya. Ahora vamos a decir más. Gracias.